¿Qué pasa con la agresión de Santiago Maldonado? Ariel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Borsa es mi nombre, estamos con Natalia Garrone, con Jimena Campisi, con Pablo Mercau en Radio Latina, en Nazaro Alorno. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero preguntarte más allá de meterte después en tu cuestión específica y en tu laburo específico, ¿qué sensación tuviste cuando veías las imágenes de lo que sucedía anoche en el NDE Ateneo? Bueno, no tuve que ver imágenes porque yo estaba ahí. Bueno, ¿qué sensación tuviste al haber estado? Estaba personalmente, vi como llegó el primero, pasó el camión de Gendarmería Nacional, con un cartel enorme, letras blancas en el costado que daba hacia el teatro que decía Gendarmería, y desde los vidrios internamente se veían los flashes de las fotos que le sacaban, que no sacaban a todos los que estábamos en la puerta del teatro, y apenas el camión de Gendarmería llega a la esquina de Suipacha, entonces aparecen aproximadamente unos 20 encapuchados, con gorritos, con una mochila característica, y empiezan a tirar cascotes de hormigón contra los vidrios a romperlos, la gente se repliega hasta el fondo, porque además un blindex cuando vos lo rompés parece que son estallidos de bombas, nos asustamos todos, en eso Sergio Berni y Zabatela gritan, vamos a detenerlos, entonces salimos unos cuantos a correrlos, corrimos hasta la esquina de Suipacha, doblamos en Suipacha, corrimos hacia Córdoba, detienen, Berni y dos personas más, detienen a dos, uno de ellos es una mujer, Berni la agarra de atrás, y pide que todos le saquemos fotos, yo me voy hacia Córdoba buscando algún policía, para entregarlos a la policía, es que no encuentro a nadie, realmente eso es una zona liberada, porque no había un solo policía en ninguna esquina, y cada vez que se hace cualquier espectáculo de rock, o cualquier exhibición, siempre, siempre hay algún policía, y más en este caso que era un evento de fuerte contenido político, debería haber varios policías, o por lo menos un policía, no hay nada, no hay nada, bueno, finalmente deciden, pasan unos minutos y deciden liberar a las dos personas, después de sacarle fotos, para no hacer retención ilegal, ya que ninguno era policía, los que los teníamos ahí detenidos, y bueno, esa fue la, esa fue la, yo te diría, el camino de Santiago, que es el título de la película, termina en este atentado, porque no fue un incidente, enfrentamiento entre bandas rivales, eso fue claramente un atentado, y además mostraron que la única fuerza de seguridad que estaba ahí presente, fue ese camión de General Media, lo cual es muy significativo. A ver, vos, a ver, por tus palabras, tenés claro, o pensás que liberaron la zona. Estoy convencido de que liberaron la zona. Yo he trabajado como perito en muchas causas donde se libera la zona, y esta era la representación de una zona liberada, por ejemplo, por nombrar una de ellas, cuando fue el atentado a la Embajada de Israel, que yo fui perito de parte de la Embajada y de la DAIA, bueno, tuvimos zona liberada, por decisión del Comando Radioeléctrico, y acá pasó exactamente lo mismo. Acá, obviamente, la decisión de Patricia Burry, fue que no haya presencia policial, y que haya presencia de la Embajada Nacional. Ahora, vos, ¿estás seguro que esas 20 personas bajaron de ese camión, Ariel? No, 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 yo no estoy seguro, porque yo no vi de dónde bajaron. Yo lo que sé es que pasa el camión, y después aparecen 20 personas. Me doy vuelta, entre uno y dos minutos pasan entre que yo ingreso a la segunda sala, porque tiene dos halles el teatro, y ahí empiezan a romper los vidrios. Vinieron, aparecieron todos de la esquina de Tupacha, detrás del camión, detrás del camión, no sé si bajaron de ese camión de Canarmería, o bajaron de otro lado, pero fue muy significativo, que aparezcan justo después de que pasa el camión, sacándonos fotos a todos. A ver, lo más rápido que puede suceder, o lo primero que se me ocurre, digo, es pedir ya cámaras del lugar, que seguramente debe haber. ¿Se pudieron hacer con algo de ese material? Bueno, en las redes ya hay una foto de la mujer que es detenida por Sergio Berli, que la agarran de los brazos de atrás, que yo estuve al lado y la vi, es exactamente la misma, tiene el mismo gorro, tiene la misma mochila, la misma forma, color de mochila, y el chaleco idéntico, a una de las policías, vestidas con ese mismo, con esa misma atuendo, que detiene a un manifestante, más tarde, en la propia plaza de Mayo. O sea, la chica que detuvo Berli, después estaba como policía en la plaza, decís vos. Así es. Sí, sí, hay fotos que hoy la muestran claramente. Fotos, las dos fotos, y para mí es la misma. Sí, sí. Yo estuve al lado de ella, te digo, no te puedo decir si la cara es exactamente la mía, porque estaba ahí a los gritos, tratando de desapar y movía la cabeza de un lado a otro, pero tenía exactamente la misma vestimenta, la misma altura, la misma conceptura. El pelo atado de la misma forma, la misma mochila, el mismo chaleco, todo. El pelo colita, atado como una colita atrás, una gran cantidad de coincidencias con esta policía que hace una detención en la plaza. Ahora, Ariel, hay que decir algo que es estadístico a esta altura, me hago cargo de lo que digo y me animo a cualquiera que me traiga un ejemplo en contrario. No hay en la historia argentina un solo antecedente de un ataque anónimo que no tenga que ver con los servicios de inteligencia. porque los ataques o los hechos violentos hechos violentos de cualquier agrupación siempre fueron firmados en la Argentina y me remito a las épocas de la violencia política, de la lucha armada. Y además este atentado... Acá no aparece una agrupación anarquía argentina antiestado firmando un atentado. No, 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 no. Esto es un operativo planificado. Fíjate que primero pasa el camión y saca fotos. Sacar fotos desde un camión de una fuerza de seguridad es un trabajo de inteligencia, ¿sí? Y hace el trabajo, ese trabajo de registrar las caras de los que estábamos invitados a la muestra lo hacen cuando estábamos todos tranquilos y donde podés registrar claramente la cara de cada uno. Te digo que la velocidad para sacar esa foto será más lento que un paso de hombre. Apenas se movía ese camión para poder sacar suficientes voces y fueron un montón de flashes los que salieron de los vidrios oscuros del camión de Jandarmería. Inmediatamente después viene el atentado. Ahora, ¿y con qué intención pensás? A ver, yo creo que el mostrar que fue Jandarmería cuando en la causa aparece Jandarmería Nacional como la principal responsable de la desaparición forzada y asesinato de Santiago es un mensaje claro. ¿Pero no sería demasiado obvio también visto de otra manera? Sí, sí, y bueno, esto es lo que está buscando el gobierno, que sea absolutamente obvio que se inicia una nueva etapa represiva en la Argentina y que eligieron justamente la causa que es Salón de Aquiles para este gobierno y te lo estoy diciendo no desde una desde una visión política o partidaria que yo no pertenezco a ningún partido sino te lo estoy diciendo como perito en la causa de Santiago Maldonado propuesto por la primer querellante porque yo estuve allá porque hice las perillas de las antenas porque corroboré tanto el rechazo del juez o tanto como de la fiscal Ávila de no aceptar mi cargo de perito cuando tienen la obligación de aceptar a peritos de un querellante no me dejaron presentar el informe pericial por eso después lo hice público y en ese informe pericial les estaba diciendo que el celular fue atendido el celular por una antena fue registrado la antena del Cerro Z en esa antena y en esa misma celda había celulares de gendarmes entonces le estaba diciendo en ese informe al juez y a la fiscal donde estaban esos metadatos para poder identificar a esos gendarmes después vino en el expediente un informe de tecnología aplicada a la policía federal donde le informa al juez que cuatro antenas distintas detectaron el celular de Santiago escuchen bien esto entre el 2 de agosto y el 6 de septiembre hasta un mes después ese celular secuestrado junto con la mochila por alguno de los 15 gendarmes que estaban junto al río aparece cuatro veces encendido hasta un mes después con lo cual si nosotros hacemos la geolocalización de esos registros del celular de Santiago Maldonado muy probablemente tengamos el lugar donde ocultaron y refrigeraron el cuerpo no tengo ninguna duda que el cuerpo fue retirado ese mismo día primero de agosto y la duda quedó evacuada recientemente por el prestigioso perito Enrique Pruger que demostró que tenía polen en los pantalones y ese polen solamente se desprende de los sauces el fin de septiembre el principio de octubre es decir que no podía tenerlos si había quedado en el río y si hubiese quedado en el río aún en el caso de que hubiese tenido polen adherido antes que era imposible tanto el perito como la bióloga que intervino también estudiando el dictamen de los peritos forenses asegura que como máximo como máximo el polen puede quedar adherido en un pantalón de nylon hasta 30 días y no 78 días como el estudio o sea que se lo llevaron con su celular atendieron llamada lo dejaron encendido cuatro veces hasta el 6 de septiembre y después implementaron el cuerpo Ariel hay que decir que la carátula de la causa sigue siendo hoy a un año desaparición seguida de muerte así es desaparición forzada forzada seguida de muerte y la otra cuestión decías el celular estuvo activo esas cuatro veces hasta el 6 de septiembre que pasa con los plazos judiciales y que pasa con la responsabilidad de las empresas con respecto al resguardo de esos datos bueno vencieron ayer porque las empresas tienen obligación de guardar por un año los metadatos a partir del día de hoy pueden destruirlos se destruiría una prueba valiosísima para esclarecer la causa yo le mandé una carta de documento al juez general para que ordene preservar esos datos el juez incumpliendo su obligación nuevamente rechazó ese pedido argumentando que yo ya no soy parte de la causa y que yo ya he prestado declaración testimonial como si un testigo aun en el caso que yo no haya sido perito propuesto como si la testimonial que haga una persona un testigo como la testimonial que me tomó a mí la fiscal Silvina Ávila fuese suficiente para que yo no pueda prestar otro testimonio o como cualquier ciudadano pedir que no se destruyan pruebas fundamentales para el desclarecimiento de este delito así que también hubo dos presentaciones de dos abogados en Esquel que fueron también rechazadas como también fue rechazada el pedido de la abogada de la familia Verónica Heredia para que el perito Truger pueda presentar un informe es decir el juez general está decidido a que no haya más pruebas en el expediente que apunten a la responsabilidad de Gendarmería Nacional sin embargo ya hay pruebas ya hay pruebas el informe de tecnología aplicada de la policía federal es una de las pruebas el informe de Telefónica de Argentina Movistar de que esta llamada existió y fue atendida durante 23 segundos también está en el expediente y estas son dos pruebas muy fuertes para que cuando algún juez decida hacer justicia este bueno pueda utilizarla y no estos jueces que obviamente están cooptados por el gobierno nacional para mantener impune esta causa ¿Cómo sigue la historia de lo que sucedió anoche Ariel? Bueno hay fotos que hay fotos tomadas por celulares de por lo menos estas dos personas que atentaron contra el teatro espero que quienes las tengan y fue a pedido del propio Bernie que le saquen las fotos las aporten en la instrucción que se está llevando a cabo a ver si tenemos esta vez suerte y algún juez decide avanzar en la causa de todas maneras yo soy muy escéptico en este sentido creo que el gobierno tiene un gran control sobre sobre la justicia y lo que más me preocupa es que lo que te decía antes creo que es el inicio que el gobierno nos está señalando claramente y nos está diciendo somos nosotros los que les estamos diciendo que en la Argentina se inicia una nueva etapa de represión a la protesta social y de terror para bueno sostener obviamente nefasto plan económico que todos los argentinos estamos sufriendo vuelvo a la del principio casi van a pedir ustedes las cámaras del lugar para tratar de ver de donde aparecieron ese grupo de 20 personas que realizó el atentado a eso voy digo no hay forma de ustedes de que lleguen por lo menos a tener ese testimonio en este momento los dueños del teatro que son las principales víctimas por el daño material ocasionado están recopilando toda esa información para presentarla a la justicia recién vengo de C5N con con esta legisladora ahora no me acuerdo el apellido que es la esposa del propietario Victoria Tolosa Paz que ya manifestó recién en el canal que tiene ya suficiente material para presentárselo al juez interviniente Ariel te mandamos un abrazo y seguramente a medida que vaya avanzando este tema estaremos en comunicación para estar al tanto de lo que de lo que suceda en la agresión que sufrieron la noche en la presentación de la película de Santiago Maldonado abrazo grande bueno gracias a ustedes y hasta siempre Ariel Garbás sí perito informático ingeniero en telecomunicaciones perito en la justicia federal pasó por los micrófonos y hasta la hora